Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos. Vamos a utilizar aquí el micrófono, a ver, el lector allí. Póngale, Luis. De aquel, vamos a conversar. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios. Hay una cita bíblica que los protestantes utilizan mucho, y nosotros hoy vamos a leerla bien. Bien, trajeron la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos a buscarla un momentico. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Con esta cita bíblica, los que no son de la iglesia católica, les confunden tanto a los católicos. Y el católico cuando la lee, dice, oh, vi la luz, conocí la verdad, y ahora que conocí la verdad, ahora le creo a Dios. Miren lo que dice Éxodo 24. Oigan, escuchen. No te hará escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Con eso tiene el protestante para engañar al católico. Repítanlo y miren para acá. ¿Qué dice? No te hará escultura. Miren para acá. Siga. Ni imagen alguna. ¿Cómo se llama esto que está aquí? Una imagen. Y dice la Biblia, no te harás escultura, ni imagen alguna. ¿De qué? De lo que hay arriba en el cielo. ¿Dónde está Cristo? Porque los católicos tienen en la iglesia imágenes de Jesucristo, de la misericordia, imágenes del Nazareno, imágenes de, ¿cómo se llama el que está aquí arriba? San Miguel Arcángel, imágenes de la Virgen María, imágenes de Jesucristo crucificado. Si la Biblia es clara y dice, repítalo de nuevo. De lo que hay. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. No te harás escultura, ni imagen alguna. Si la Biblia dice, que no te hagas escultura, ni imagen alguna, ¿de qué? De lo que hay arriba en el cielo. De lo que hay arriba en el cielo. ¿Por qué los católicos son desobedientes y tienen imágenes de lo que está arriba en el cielo? De esa manera, de esa manera agarran a un católico los protestantes y lo vuelven ropita de trabajo. ¿Lo confunden? Si usted tiene imágenes en su casa y le leen de la Biblia, que dice, no te hagas imágenes. Usted rasca la cabeza y aparte de eso le leen Deuteronomio capítulo 7, versículo, creo que es el 5. Y si no es el 5, es el 25. Y si no son los dos. Le leen a usted lo que dice, sin perder la que tiene a la mano. Génesis, Edzo, Levítico, Número, mire, mire, ayuden allá a otro lector allá, rapidito. Deuteronomio capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice Deuteronomio? Hágale, hágale, abra la Biblia usted y busque ahí que tiene la Biblia. ¿Para qué tiene la Biblia? Aquí la Biblia hay que utilizarla porque, ¿qué vamos a hacer? Es como que usted tenga el celular y no lo use, tenga esposa y no le doy un beso. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que tener la Biblia para usarla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 5. Así me gusta, miren como los católicos, miren, apúntelos allá todos enredados. La Biblia se lee y la Biblia se aprende. Porque es vacilito exigir, pero cuando el Padre exige, tiene que enseñar. Oigan, ustedes ríen, pero a ustedes también les pasa. Esto harán con ellos. ¿Qué hay que hacer con las imágenes? Derribarán sus altares. Destruirán sus piedras conmemorativas. ¿Cómo? Destruirán sus piedras conmemorativas. Escuchen. ¿Arrancarán sus imágenes? ¿Arrancarán qué? Sus imágenes. ¿Qué hay que hacer con las imágenes? Versículo 25. De ahí mismo, de Deuteronomio 7, 25. Ahí mismo, ahí mismo. El 25 está a 20 versículos después. Léalo. Quemarás las imágenes. ¿Qué hay que hacer con las imágenes? Quemarlas. Léalas, léalas. No, no, no. Quemarás las imágenes. ¿Qué hay que hacer con las imágenes? Léalo, María. Quemarás las imágenes. Hay que quemarlas. Ahora, para que ustedes vean que son las imágenes de los católicos. Salmo 115, versículo 4. Para que ustedes se den cuenta que son las imágenes de los católicos. Tráiganme ahí la imagencita de la Virgen María. Pedro, haz por favor. Pedro, o Julio, Pedro, o el que sea, para allá. Con mucho cuidado. Y para que ninguno diga, es que la Biblia dice que son otras imágenes, sino las imágenes de los católicos. Miren. Paren la oreja y escuchen con atención. Oído al tambor. Salmo 115, versículo 4. Miren lo que dice el salmista. Sus ídolos son solo plata y oro. Hechos por manos humanas. ¿Quién hizo la imagen de la Virgen María? Las manos humanas. Para que ustedes se den cuenta que son las de los católicos. Oigan. Sus ídolos son. Siga, siga, siga. Manos humanas. Tienen boca, pero no hablan. Miren para acá, no me empujen. ¿Tiene esta imagen boca, sí o no? Sí. ¿Y le ha hablado algún día? No. ¿Le ha tirado un beso? No. Siga. Tienen ojos, pero no ven. ¿Tiene ojos la imagen de la Virgen María, sí o no? Sí. Sí, padre. ¿Le ha picado el ojo? ¿Ven? No. Luego. Tienen orejas, pero no oyen. No, no tiene, pero hay otra que sí tiene. Siga. Tienen nariz, pero no huelen. ¿Tiene nariz la imagen de la Virgen María, sí o no? Sí. ¿Y ha estornudado, huele? No. Tienen manos, pero no tocan. ¿Tiene o no tiene? Sí. ¿Le ha dicho choque la mano algún día? No. Oigan. Tienen pies, pero no caminan. ¿La imagen de la Virgen tiene pies, sí o no? Sí. ¿Y camina? No. No. Escuchen. No tienen voz o gargantas, sean como ellos, los que hacen, los que ponen en ellos su confianza. Entonces los católicos están cometiendo un grave error porque la Biblia prohíbe las imágenes. Y entonces el católico suma, resta, multiplica y termina partiendo y quemando las imágenes. ¿Conocen alguno que haya hecho eso? Sí. ¿Conocen algún católico confundido que por no entender la Biblia, por dejársela explicar de cualquier manera, se confundieron? Sí. Miren, yo lo dije la vez pasada, pero hoy se lo repito. Aquí quédese, Pedro, y usted quédese ahí donde está. A ver, ¿quién tiene un billete por ahí? Un billete. Que sea, venga para acá. Ábralo, ábralo, pa' ver. Ajá, párese aquí. Muestre la imagen, pero al derecho. Eso, así. Vamos, súbase usted aquí, porque usted es más chiquita y usted abajo. Vamos a hacer una comparación. Usted levante arriba, levante arriba. Eso. Para que ustedes vean. Cuando un protestante le lea el Salmo 115, usted dígale, pastor, sáquese un billete de 100 dólares. No tengo, entonces, de 50. No tengo, de 20. No tengo, de 5. No tengo nada. Ah, sinvergüenza, mentiroso. Y leale el Salmo 115, mostrando las imágenes. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y esta imagen? Si la Biblia prohíbe las imágenes, es solamente para los católicos o también para los protestantes. Para todos. Y ustedes verán que los protestantes, estas imágenes las parten, las botan, las tiran y estas las guardan. Cobran el diezmo. Paguen el diezmo y que sea en dólares. ¿Sí o no? Los de otro lado, los de aquí no. Oigan, Salmo 115, versículo 4. Usted le dice, muy bien, sáquese una imagen. Ahí viene, escuchen. Sus ídolos son solo. De versículo 4. Sus ídolos. Son solo plata. Oigan, oigan. Sus ídolos. Son solo plata. ¿Cómo se llama esto? Plata. Sus ídolos. Son solo plata y oro. ¿Cómo se llama lo que tiene la niña en la imagen? Plata. Y dice la Biblia que ídolo es plata. Efesios, usted no se pierda, Efesios 5.5. Para que ustedes vean, que idolatría en la Biblia no es que usted tenga una imagen. Idolatría en la Biblia es que usted ame mucho al dinero. Efesios 5.5, escúchelo. De hecho, sepan que ningún inmoral. Sepan que ningún inmoral. Impuro. Impuro. Oigan. O codicioso. O qué. O codicioso. Codicioso. Oigan lo que viene. Es decir, idólatra. La codicia. El afán por el dinero. El afán por tener platica. Eso se llama idolatría. Eso no lo saben los protestantes y hay que enseñárselo. Ahora, cuando usted le coloca una imagen de un billete y le coloca la imagen de la Virgen María, dice, eso es una imagen y hay que quemarla. No, Salmo 115 que estamos leyendo, dice, sus ídolos son plata y oro. ¿Cómo la plata no la botan? ¿Cómo el dinero lo guardan? ¿Cómo el dinero, la plata no la tiran? ¿La van a tirar? ¿La van a botar? Ni bobos que fueran. Oro y plata. Escuchen. Sus ídolos son solo plata y oro hechos por manos humanas. ¿Quién hizo la imagen que está aquí o el billete que está aquí? Las manos humanas. El ser humano. ¿Sí o no? Ahora vamos a comparar a ver si son similares o no. Oído al tambor. Tienen boca pero no hablan. La imagen del billete es Simón Bolívar. ¿Tiene boca, sí o no? Y habla esta imagen. Y esta que está aquí, ¿tiene boca, sí o no? De la Virgen María. Y habla. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? Porque esta hay que botarla, quemarla y destruirla porque no podemos tenerla. Y esta sí se puede tener, guardar y cuidar. Métase usted con el diezmo de los protestantes. No le pague el diezmo para que vea. ¿Cómo se ponen? Delicaditos. Bravitos. ¿Qué más tienen? Oigan. Tienen ojos pero no ven. ¿Esta imagen del billete tiene ojos? Sí. ¿Y ve? No. ¿La imagen de la Virgen María tiene ojos, sí o no? Sí. ¿Y ve? Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? Es que esa es la Virgen. Oigan. Y ese es un billete de una persona normal que ya murió. Tiene boca y no habla. Ojo y no ve. Oigan. Tiene orejas pero no oyen. ¿Tiene orejas aquí o sí o no? Esta sí, esta no. ¿Y oye? Tiene nariz pero no huelen. ¿Tiene nariz? Sí. ¿Y esta? ¿Y huelen? Oigan. Tienen manos pero no tocan. Esta no tiene, pero esta sí tiene. ¿Y palpa? No. Tienen pies pero no caminan. Oigan. No tienen voz su garganta. Y entonces cuando un protestante le lea la cita bíblica esta, sáquenle la imagen y dígale, pastor, la Biblia prohíbe las imágenes. Quítenle el billete y métanlo en el bolsillo y dígale, usted no puede cargar imágenes. Yo soy el idólatra, usted no. Puede ver qué le va a decir. Gracias. Quítenle usted un billete que tenga imágenes a un pastor. A ver. Haga la prueba. Cuando le vaya a leer esta Biblia, esta cita bíblica con mentiras, haga la prueba. Para que usted vea cómo se pone, de bravo. Volvemos al libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. La cita que los protestantes utilizan para confundir al católico. Pero lo vamos a leer desde el versículo 3. Para poderlo comprender, para poderlo entender. Para que no nos dejemos confundir. Para que cuando llegue en Éxodo 23. Es más, vamos a leerlo desde el 1. Para que no nos perdamos y sepamos qué dice la Biblia sobre las imágenes. Para ver si es que la Biblia prohíbe las imágenes o la Biblia prohíbe los ídolos. Oigan con atención. Dios pronunció estas palabras. Dios pronunció estas palabras. Oigan. Yo soy Yahvé. Tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. Dios está pronunciando estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el único Dios que le sacó de Egipto es Yahvé. Más nadie. Que no hay otro Dios. Dios está diciendo que es uno solo. No que son varios. Escuchen. No tendrás otros dioses fuera de mí. A ver. De nuevo. Versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Cuál es la norma o el mandato que Dios dio? No tendrás otros dioses fuera de mí. Los protestantes le leen el versículo 4 pero el versículo 3 no se lo leen. Y el mandato que Dios dio fue no tener otro Dios. Dios no dijo yo no quiero que hayan imágenes en el mundo. El mandato de él fue que no tengas otro Dios. Dios por tanto Dios cela al hombre con otro Dios. Pregunto. ¿Ustedes creen que la imagen de la Virgen María sea Dios? ¿Sí o no? No. ¿Ninguno cree eso? ¿Cree alguno que la imagen de la Virgen María es Dios? No. No, porque si se cayó se partió y se le partió el Dios pues. No es Dios. ¿Cuál es el pecado? Tener otro Dios fuera de Dios. Miren. Le voy a colocar un ejemplo para ilustrar. Supongamos que la señora Petra, doña Petra, tiene esposo. Pero el esposo ya no la mira, ya no la toca, ya no la quiere. El esposo ya es indiferente. El esposo ya no la toma en cuenta, ni un besito, ni una caricia, ni nada. Y doña Petra rasca la cabeza y dice, ay que esposo mío que no me quiere. Ya sé qué voy a hacer. Y dice doña Petra, me voy para la Plaza Bolívar. Y llega a la Plaza Bolívar y se queda viendo al libertador la imagen. Allá en el caballo con la espada, con todo el respeto. Y empieza doña Petra, ay Bolívar, mi esposo no me quiere. Pero yo creo que usted sí me puede querer Bolívar. Yo creo que podemos tener algo Bolívar. Y pasa la gente y mira a doña Petra hablando con una imagen de Bolívar. Y hablando le bonito a Bolívar y mira a la gente, a esa mujer hablando con una imagen. Pregunto, oigan, ¿se van a colocar a reír de ella o se van a colocar bravos con ella? Le aflojó una tuerca a doña Petra que está ya hablando con la imagen de Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar ya no está, Bolívar ya se murió. Pero entonces doña Petra, como el esposo no la quiere, agarra el teléfono y el vecino le mandó una foto. Diciéndole, déjalo a él y vente conmigo, seamos felices. Y le manda una fotografía y doña Petra le manda una nota de voz y le empieza a hablar al vecino, le empieza a decir que sí y le empieza a poner las quejas. Pregunto, si el esposo se da cuenta que doña Petra o la gente se da cuenta que doña Petra está hablando con una imagen, con una fotografía del vecino, ¿se pone bravo o no se pone bravo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque detrás de esa imagen hay un hombre vivo que se la puede quitar. Lo mismo pasa con Dios. Dios no cela a un católico de una imagen. Porque detrás de esa imagen no hay nadie. Pero cuando un católico agarra y dice, esta imagen es Dios, esta imagen es su Señor, es tu Creador, es el que te hizo, ahí sí Dios se pone bravo. Es más, otra pregunta. Venga para acá a las dos niñas, rapidito, venga. Venga para acá. Un ejemplo aquí para, yo lo que quiero es ilustrar un momentico. Parece aquí, una para acá y otra para allá. Aquí tenemos a María y a Josefa. María es católica. Josefa es protestante. Traiga para acá la imagen, Pedro, hazme un favor. María católica no cree que la imagen es Dios. Josefa, protestante, está acusando a María porque cree que la imagen es Dios. Cuando María católica miran la imagen, cuando María católica mira la imagen, dice, es la imagen de la Virgen María. Pero cuando Josefa, que es protestante, mira la imagen, dice, eso es otro Dios, eso es otro Dios, eso es otro Dios. Dios, pregunto, ¿qué es idolatría? ¿Tener una imagen o creer que una imagen sea Dios? ¿Quién es el idólatra? ¿El que tiene la imagen o el que cree que la imagen es Dios? El que cree que la imagen es Dios. María tiene la imagen en la casa, pero no cree que es Dios, católica. El protestante no tiene imágenes en su casa, pero cuando mira una imagen, ¿qué es lo que cree? ¿Qué es? Ahora dígame usted, ¿quiénes son los idólatras? ¿Los católicos que la tenemos, pero no creemos que son dioses? ¿O los protestantes que sin tenerla creen que son dioses? ¿Quiénes son los idólatras? Los protestantes que andan creyendo que una imagen sea Dios. Por eso no somos idólatras. Siéntense, por favor, gracias. Idolatría es cuando usted cree que una imagen sea Dios. Para no alargarme, le doy algunas citas que le pueden servir para que cuando vengan a engañarnos y mentirnos, ustedes la puedan tener. Génesis capítulo 1, versículo 26, lo busca uno. El otro busca número 21, 8. El otro busca Colosenses 1, 15. Vamos primero con Génesis 1, 26. ¿Quién fue la primera persona a nacer una imagen? Miren lo que dice Génesis. Dijo Dios. ¿Dijo? Dijo Dios. Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos a los seres humanos. ¿Cómo? Hagamos a los seres humanos. ¿De qué manera? A nuestra imagen y semejanza. ¿Quién fue el primero en hacer una imagen? ¿Ustedes y yo somos imágenes? Y si los protestantes dicen que la imagen hay que quemarla, botarla y destruirla, ¿quiénes son los primeros que tienen que destruirse? Nosotros mismos, ellos mismos. ¿Y por qué no se echan candela, pues? ¿Y por qué no se queman si son imágenes? El templo, el número 21, 8. Primera de Reyes, 6, 23, el otro. Para que ustedes guarden las citas y sepan, para que la busquen y la conozcan. Miren, cuando el pueblo pecó, ¿saben qué dijo Dios? Dios, hagan la imagen de una serpiente de bronce. Dios nos manda a hacer imágenes, claro que sí. Miren cómo dicen números. Yahvé dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Haz una serpiente. ¿Cómo, cómo, qué le dijo? Haz una serpiente. ¿Qué le dijo? Haz una serpiente. ¿Qué le mandó a hacer? Haz una serpiente. ¿Una serpiente de qué? De bronce. Pero no sólo eso, sino que a través de la serpiente sanaba al pueblo. Escuchen. Y ponla en un asta. Todo lo que haya sido mordido, al mirarla quedará curado. A través de una imagen de la serpiente, ¿qué hacía Dios? Sanaba al pueblo. Si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué mandó a Moisés a hacer una serpiente? Los católicos sabemos que una cosa es la imagen y otra cosa es los ídolos. Los protestantes no saben qué es un ídolo y qué es una imagen. Nosotros adoramos a Dios, sí, pero tenemos imágenes y no hay ningún problema porque no las adoramos. Los católicos no tenemos problema porque sabemos qué es una imagen y qué es un ídolo. Los protestantes oyen y miran las imágenes y dicen, ahí están los dioses. Mentira, error, raspado, esos no son dioses. Cuando el pueblo se estaba muriendo, Dios le dijo, haga una serpiente, colócala arriba en un mácil y todo el que haya sido mordido y mire la serpiente, va a quedar sano. Ustedes quieren saber una imagen de cómo era el templo construido por el rey Salomón para Dios y qué había dentro y fuera de ese templo. Primera de Reyes 6.23. Ustedes quieren saber por qué en la iglesia católica dentro de los templos tenemos imágenes, porque cuando Salomón hizo el templo, colocó dentro del santuario dos querubines de madera. ¿Saben? Miren, estas imágenes son chiquiticas. ¿Saben cuánto medían las imágenes que Salomón le puso al templo? Cada uno tenía cinco metros de altura. ¿Cuántos metros de alto tenían las imágenes? Cinco metros de altura. Si un protestante fuera ido al templo que construyó Salomón para Dios y mira las imágenes de cinco metros que hay que verlas así, pregunto, ¿entra o no entra? Y ahí se sacrificaba para Dios y ahí iban los sacerdotes de Dios. Lo que quiero enseñarles con esta reflexión es que si usted tenga una imagen, no significa que esa imagen sea Dios. Y termino con lo siguiente. Dicen los protestantes, ustedes los católicos adoran las imágenes porque llegan donde está la imagen, la tocan y se persinan. ¿Sí o no? Miran la imagen y se le arrodillan. ¿Lo han visto o no? A las imágenes le dan besos. ¿Lo han visto o no? Eso significa que son idólatras que la besan, que la tocan, que se le persinan y se le arrodillan. Y es más, a algunos le prenden hasta velas. ¿Lo han visto o no? Mira, aquí hay una. Los católicos le prenden velas a las imágenes. ¿Sí o no? Y entonces el protestante dice, eso significa adorar. Mentira, error, raspado, póngale cero. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos adorar? A Dios. Si un protestante dice que usted toca la imagen y se persina, la adora, ¿a quién debemos adorar? Para adorar a Dios, ¿qué hay que hacer? Tocarlo. Tocar para ellos significa adorar. Si usted toca la imagen y se persina, la adora. ¿A quién hay que adorar? Pregunto. ¿Alguno ha tocado a Dios? No. Entonces, tocar no significa adorar. Pero el pastor sí le mete mano y toca a la pastora, ¿o no? Echa mano, ¿o no? Y la adora. Adorar no significa tocar. Y ustedes besan las imágenes y la adoran. Raspado. ¿A quién hay que adorar? ¿Y quién ha agarrado a Dios y le dice Dios un beso? ¿Le ha dado un beso a Dios en el cachete? Nadie. Ah, pero el pastor a la pastora. Sí. ¿Besar significa adorar? No. ¿Que usted bese una imagen significa que la adora? No. Claro que sí. Bese a Dios, pues. Entonces no la adora. Ahora, prender una vela significa adorar. ¿Usted no ha visto que aquí en Venezuela le va la luz acá a rato? ¿Sí o no? Y cuando se va la luz y es de noche, ¿prenderán vela los protestantes? ¡Eh! ¿A quién adoran? ¿A la noche? Cuando se canta cumpleaños, ¿no ve que el cumpleañero se coloca aquí en la mesa con el pastel, ¿se acuerdan? Y le colocan una vela y todo el mundo cumpleaños, feliz. ¡Eh! Y el cumpleañero sopla la vela. ¿Prender una vela es adorar? Pero al cumpleañero le prenden la vela y no la adora. Pero a Dios nunca le han prendido una vela. El gesto de tocar, besar, prender una vela o arrodillarse no significa adorar. Usted puede estar en silla de rueda y si no se puede arrodillar entonces no adora a Dios. Pues usted adora a Dios acostado, parado de rodillas, de pie. La palabra adorar no es tocar, no es besar ni prender una vela. Para ellos sí debemos tener mucho cuidado. Que esta palabra de Éxodo capítulo 20 nos ayude a todos a entender que los católicos no adoramos las imágenes, las veneramos, las respetamos, las tenemos con mucho cariño, pero no creemos que son dioses. Es una calumnia de los protestantes y deberían pedirle perdón a los católicos cuando dicen los católicos adoran las imágenes, calumnia, mentira, error, no adoramos las imágenes. Sabemos que son imágenes que si se caen se parten, que si le echan candela se quema, son imágenes. Adorar es creer que alguien o algo sea Dios, no creemos que a las imágenes sean Dios, que no nos calumnien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.